Ok, tenemos que hablar de lo que cierto partido político derechista está haciendo con otro, aún más, derechista partido político español. Y porque sí es algo que debería preocuparnos. Legisladores del PAN firmaron algo llamado Carta de Madrid, en conjunto con el líder del partido político Vox, Santiago Abascal. ¿Y cómo para qué es esta carta? Según dicen, está destinada a frenar el avance del comunismo en las naciones de la Iberósfera. Nadie sabe muy bien qué rayos es la Iberósfera, pero a Santiago Abascal le gusta decirle así a la región latinoamericana. Entonces, en un tuit que posteriormente borraron, el PAN dijo que firmaron dicha carta para detener el avance del comunismo en México y agradecieron al presidente Vox por su visita. Y a ver, ¿qué es Vox? Vox es un partido político español fundado a finales del 2013. ¿Cuáles son sus pilares ideológicos? Revivir el anticomunismo, alucinar conspiraciones mundiales, difundir el odio homofóbico y misógino y retomar teorías supremacistas y biologicistas. Y sí, sabemos que suena bien fascista. Pero es que literalmente en su sitio web tienen las 100 medidas urgentes de Vox para una España viva, que básicamente es una agenda antiderechos, las cuales incluyen medidas como deportar a los inmigrantes ilegales a sus países de origen y también a los legales si logran acusarles del más leve delito. Que se expulse inmediatamente a los que entren sin permiso en nuestra casa y quiere que se prohíba cualquier tipo de ayuda social a la inmigración ilegal. Instaurar el fin parental. Derogar la ley de violencia de género. A esa ideología de género perversa y a ese feminismo enloquecido. Promover una ley para la protección de la familia natural. Pero creemos que la institución del matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer y que tiene que ser protegida. Defender la vida desde la concepción. No creemos en el aborto, queremos apostar por la vida. Que absolutamente todos en España hablen español. Cierre de mezquitas y prohibición de la enseñanza del Islam. Brindar a los policías y a las fuerzas armadas los recursos materiales para que protejan sus fronteras. Porque las fronteras son las paredes de nuestra casa. Nuestra casa es España. Entre otros temas apegados a esta agenda. Y a ver, lo preocupante de la relación entre Vox y el PAN no es la firma de una carta. Sino que quienes crean, modifican y aprueban nuestras leyes estén de acuerdo con una agenda antiderechos. Y la realidad es que no es la primera vez que el PAN tiene actitudes de ultraderecha. Si hemos luchado durante años para construir políticas más libres e igualitarias, ahora luchemos por mantenerlas. ¡Gracias!